Bueno, pues ya es oficial por parte del Dortmund el fichaje de Judy Bellingham por el Real Madrid a cambio de 103 millones de euros más variables prácticamente son las cifras que comenté desde noviembre lo podéis buscar en mi timeline, en mi feed de Twitter en el cual tenéis un audio en el cual le digo a la gente cómo era la cosa sin dar números los números los fui dando luego es verdad que hubo a Ibenes con el Liverpool hubo lucha con el City, lucha clasista y social pero realmente nunca llegó a buen puerto el Real Madrid tuvo de esos dos rivales pero el criterio de Judy fue el que fue lo más importante a la hora de elegir además comentaros de que la operación ya llegaba acordada un tiempo atrás simplemente estaban cambiando variables al final Bellingham llega por 5 temporadas con opción a una más el sueldo de Bellingham va a estar rondando los 22 millones de euros brutos su derecho de imagen va a gastar un 60-40 para el club perdón, para él 60 y 40 para el club no se me olvida eso y también comentaros de que bueno el Real Madrid gana un jugador con mucho talento muchísima visión de juego un jugador que tiene cosas de Zidane aunque es más rápido que Zidane y quizás tenga más gol que Zidane aunque tiene menos clase y menos magia Judy Bellingham viene como el futuro capitán de la selección inglesa un jugador con muchísima personalidad y Bellingham creo que es un jugador que llevará el 5 o el 22 porque son los dorsales que le ha llevado no por otra cosa ya salió en la prensa que puede llevar el 7 la persona que lo dice pues es la persona que no quiere Mbappé en el Real Madrid de lo de Mbappé pues hay cositas vale, ya sabéis pero bueno, lo diré en el siguiente vídeo pero bueno lo importante es que fichamos un jugador con mucha pegada un box to box total su sitio es interior derecho aunque puede jugar de media punta puede jugar cada banda un jugador que con 19 años ya está su valor en 120 millones de euros ojo con esto el Madrid lo ha fichado por menos de su valor de mercado por menos dinero que Enzo Fernández o Múdric al Chelsea por ejemplo la negociación es tremenda o sea la operación muy buena y la verdad que bueno el Real Madrid se ve que sigue actuando en buenas diligencias no es la única llegada que va a tener el Real Madrid además de la de Fran García creo que van a ser oficiales las dos en horas si no, lo de Beningham puede caer durante este vídeo incluso ya lo dijo el Dortmund están a unas pruebas médicas que parece que ya han pasado y todo bien lo de Beningham se prevé que lo de la rodilla no sea nada Dios toque madera que no y welcome duty welcome duty para mí es un jugador impresionante creo que era un jugador que si no se fichaba ahora en un futuro podría costar más caro el jugador perdona dinero por ir al Real Madrid otro más que se asuma al compromiso del club creo que será titular en el Real Madrid creo que los jugadores que pueden verse perjudicados por su llegada son Modric si sigue que esto está por ver que Modric siga en el Real Madrid veremos a ver qué pasa Dani Ceballos y Fede Valverde creo que son los tres damnificados de la llegada de Bellingham y creo que Bellingham que va a ser por fichaje neto y precios fijos el más caro por 3 millones de euros de la historia del Real Madrid porque supera a Ben Hazard creo que es un jugador que era necesario ante el ocaso de Modric y Kroos es un jugador que puedo decir que puede estar en torno a 15-20 goles goles necesarios aunque los goles los va a tener que meter otras personas evidentemente que están por llegar además de Rodrigo por supuesto y de lo que pueda meter Fede Valverde si es que continúa en el Real Madrid vamos a ver qué pasa con Fede de momento el club pues tiene ofertas encima de la mesa parece que se ha rechazado una del Liverpool de 135 millones de euros y bueno me ilusiona Bellingham pues claro que me ilusiona es un jugador bastante top un jugador que creo que la gente no lo conoce un jugador que creo que fuera del Dortmund puede hacer mucho más ha sido el mejor jugador de la Bundesliga recordar que el Dortmund ha perdido la Bundesliga no que la haya ganado el Bayern la ha perdido el Dortmund pero bueno básicamente pues por ahí van los tiros espero que el Real Madrid haga una plantilla acorde a lo que se debe Fran García no es oficial aún que bueno de Fran García hablaré en otro vídeo y Bellingham pues ya os digo fichamos un interior derecho interior izquierdo media punta jugador que hay a banda jugador que juega aéreo no es lo que brilla en su juego pero sí su disparo su magia y su liderazgo esperemos que se habitue pronto al fútbol español porque esto lleva un tiempo de confort ya sabéis en dos o tres meses va a tener que estar Bellingham aquí para adaptarse a la liga española creo que Bellingham puede aprender muchísimo de Kroji y de Modric y creo que estamos ante un jugador que puede marcar una época y tenemos al mejor mediocampo pues prácticamente del mundo si untamos a Chuamení Camavinga Bellingham Valverde último año de Kroji y Modric si es que se queda Modric esperemos que se quede aunque Arabia está dando fuerte y Ceballos además de Valverde que ya lo he comentado así que bueno prácticamente eso es lo que puede decir Judy Bellingham muchísimas ganas de verlo jugar ya viajará a la gira evidentemente todos los jugadores que se han presentado oficialmente irán a la gira de Estados Unidos esperemos que se arrodille este bien y que cuanto antes pueda debutar creo que puede llevar el número 22 o el 5 yo no creo que el 7 lo vaya a llevar aún así recordad que quedan dorsales libres el 9 está libre y el 11 está libre aunque el 11 seguramente vaya a Vinicius Junior ¿vale? así que nada esa es mi opinión del tema mi primera vista sobre Judy Bellingham era un fichaje necesario en este equipo creo que hay que renovar o morir siempre y creo que fichamos un jugador que tiene muchísimo muchísimo que aportar a nuestra historia y al club ese que está ahí atrás campeón de 14 Champions creo que con Judy Bellingham podemos aspirar y que el equipo sea más pueda jugar mejor creo que se va creo que el Madrid va a tener más la pelota y creo que es una cosa bastante necesaria en el club porque bueno la imagen del club realmente y con esto acabo el vídeo no ha sido la mejor en cuanto a los juegos desplegados ha habido partidos que el Madrid ha jugado muy mal vamos a ver si llega a Blanchelotti no me extrañaría que Zidane cogiera el barco última hora lo dejo ahí es un triple no es información pero bueno hasta aquí este vídeo de Judy Bellingham ¿vale? así que nada welcome Judy nice to meet you man a la Madrid y por supuesto como ya sabéis que acabo los vídeos un día menos date like y suscribiros al canal si todavía no lo estáis chaito a la Madrid a la Madrid no lo estáis la mañana a la Madrid no lo estáis chaito 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 Gracias por ver el video.